¡No me muoro haciendo fiesta! ¡Golos! ¡Hey! 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 ¡Allá en las luces! ¡Hey! 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 ¡Mate, mate, 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 mate en tu sol! Una mañana yo me levanto Una mañana me irá a trabajar Subarán conmigo los llevando Y llorar bien que comienza a pasar Una veredita va sin durazno Era un nobre de la viciosa Desde que siempre está trabajando En su descanso no ocupaba su niña La luz no estuvo solo para la voz La luz no te espera, no te siente derogado No soy la pliega que hay labiado No alcanzo la promesa Ya pasamos en cienas callos En su descanso Y llorar bien que comienza a pasar Y llorar bien que comienza a pasar No alcanzo la promesa Que conmigo los llevamos Y llorar bien que comienza a pasar y ¡Suscríbete! 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 Detail, donde nacen los éxitos.